Hola, mi nombre es Eibar Caravallo y tengo esquía Oriana Luquese, una niña bastante obediente y tiene un cabello espectacular, la cual le hice una hidratación profunda solamente porque en realidad no había mucho que hacerle, ya que posee un buen cabello y bueno, hoy la arreglé para un programa de televisión en vivo, solo tiene movimientos en las puntas y más nada, pues aprovechando su lacio y su brillo natural en el cabello. Bueno, ya estamos aquí listas para portadas, peinada por Eibar Caravallo. Este es mi look de siempre que llevo a diario, suelto, con unas onditas súper suaves, cosa que me encanta y es lo que más me favorece. Aquí tengo a mi bella amiguita Claudia Barata, Miss Mérida 2012 y bueno, hoy como a lo largo del concurso se va probando ciertos estilos de cabello, hoy vamos a hacerle una cola de caballo a ver qué tal le favorece, pues. Pero posee un buen cabello con el que puedes hacer cualquier tipo de peinado, cualquier tipo de onda y bueno, hoy vamos a probar con ese estilo a ver qué tal resulta. Les cuento que todos los días mi look es así como con el cabello un poquito ondeado, pero hoy voy a cambiar un poquito. Hoy Eibar Caravallo me va a hacer un look diferente, me va a hacer una cola para ir a portadas. Gracias a Eibar Caravallo, porque gracias a él tengo el cabello más radiante del Miss Venezuelan. Tengo el cabello más radiante del Miss Venezuelan.